hola amiguitos del canal hoy estamos viendo el crecimiento de mis bonitos girasoles este girasol ya casi va a sacar la flor y estos dos girasoles ya hasta ahora están teniendo ya casi en unos meses vayan a tener la flor y este girasol que sacan tiene un mes de haberlo sembrado y también mi perrito coco también está creciendo mucho ya está un poquito más grande hace algunos meses y también el canal está creciendo harto de adiós por los bueno como pudieron darse cuenta en la introducción del vídeo esa es nuestra rutina diaria antes de sentarnos a producir material para el canal salir con este pequeño hombrecito al cuidar de sus bonitos girasoles los cuales están bien lindos y a punto de florecer además sacar a pasear a nuestro perrito coco y luego alistarnos para ir estudiar en bicicleta debido a que el colegio de este pequeñín queda un poco lejos de donde vivimos nos gusta ir en bicicleta pues es una forma de ayudar al planeta y también de hacer un poco ejercicio que la verdad nos va bastante bien también lo hacemos como un homenaje para el deporte más importante de esta región pues para quienes no lo saben voy a caer es cuna de famosos ciclistas que le han dado grandes triunfos a colombia en el exterior de los más reconocidos podemos hablar de nairo quintana y su hermano ayer de miguel ángel superman lópez y hace unos años atrás de fabio enrique parra pinto compañero fiel de lucha herrera además de ellos están alberto camargo y rafael antonio niño entre los más destacados pero también me gusta montar bicicleta hace me olvidaba que también a este chiquitín le encanta montar en bicicleta y que más y también patinas también le encanta patinaje y él ya está pues obviamente en una escuela de patinaje donde hace sus prácticas varios días a la semana nos apresuramos a realizar este vídeo para dar un súper súper agradecimiento a toda iberoamérica y a norteamérica debido a que el crecimiento del canal sigue imparable y ya somos 33 mil suscriptores que alegría seguir creciendo de esa manera tan espectacular y todo gracias a ustedes que están realmente comprometidos a ayudarnos a llegar muy pronto a los 100.000 les queremos contar que estamos trabajando con muchas ganas para mejorar en todo sentido los contenidos del canal con un nuevo formato que nos permita interactuar un poco más ángel emanuel y yo él con una pequeña sección dentro de cada vídeo para irlo entrenando para el futuro cercano y yo contando datos y experiencias muy interesantes de boyacá y colombia entera pues queremos convertirnos en dignos representantes de este maravilloso país seguimos recibiendo unos mensajes muy emotivos e inspiradores y por eso estamos trabajando desde ahora para corresponder a su apoyo con vídeos que realmente conecten con todos ustedes por eso muy pronto les vamos a presentar un recorrido por la colonial e histórica villa de leyva donde además de su hermosa arquitectura hay una cultura muy relacionada con hallazgos de dinosaurios por eso los llevaremos a visitar museos como el paleontológico el museo del fósil y el parque temático de gondaba donde es posible interactuar con réplicas de dinosaurios de tamaño real y para cuando no se irá ya que con los de pesijito créeme que muy pronto y es una promesa no solamente para ti sino para todos ustedes hoy me ven vistiendo una preciosa ruana blanca hecha de lana de oveja esta prenda es digna de respeto pues nos da plena identidad a todos los habitantes del antiplano cundiboyacense por eso los llevaremos a conocer la hermosa población de nopsa donde gran parte de la economía depende de la producción de esta espectacular y única prenda que nos brinda un delicioso calorcito en los helados climas de algunas zonas altas de hoy acá claro que sí hijito cuando estemos allá vamos a buscar una bien bonita ojalá con capota para que no sientas frío en las heladas mañanas tunjanas adelantándonos un poco a esta historia les contamos que una prenda muy similar era usada por nuestros antepasados indígenas muiscas solo que para ese entonces era fabricada en algodón y por eso era mucho más delgada después con la llegada de los españoles quienes traían también una especie de poncho se mezcló el diseño europeo con el nativo y de ahí se dice que nace la ruana que actualmente conocemos un dato adicional de esta prenda es que su nombre parece provenir de la ciudad de rubén capital de normandía en francia lugar de donde algunos historiadores afirman que los españoles tomaron su nombre pues de nuevo muchas gracias por todo ese incondicional apoyo del pueblo iberoamericano por esa razón queremos trabajar con muchas ganas por y para ustedes les enviamos un especialísimo abrazo y nos vemos muy pronto tesoros turísticos de boyacá orgullo y algún que para el mundo espero un saludo y y y y